Lifting de pestañas Biosmetic es un tratamiento que resalta la expresión de la mirada y ópticamente alarga las pestañas. Aporta también en una de sus fases nutrición e hidratación. Antes de empezar con el tratamiento, rellena la alficha del cliente y asegúrate que es apto para poder realizar ese tratamiento. Empezamos el tratamiento desmaquillando los ojos con el limpiador libre de grasa. Ahora, protegemos las pestañas inferiores con los parches autoadhesivos con aloe vera. Escogemos el tamaño del molde según el largo de cada pestaña, en este caso molde L, y con ayuda del pegamento Lash Bond, pegamos el molde al párpado. Aplicamos ahora el mismo pegamento en la parte superior del molde y avanzamos poco a poco pegando las pestañas del párpado superior al molde. Nos ayudamos con la herramienta de metal y herramienta de peina. Vamos poco a poco teniendo en cuenta que la adhesión tarda en hacer efecto en aproximadamente 15 segundos. Aplicamos el paso número 1 en la parte media de pestañas y acercándonos un poco a la raíz, con cuidado de que no entre en el ojo. No aplicamos el producto en las puntas de las pestañas. El tiempo de exposición del producto número 1 depende del grosor de las pestañas de cada cliente. En este caso han sido 7 minutos. Una vez retirado el producto con bastoncillo seco y asegurándonos con ayuda de Kleenex de no quedar ningún resto del producto, pasamos a aplicación del producto número 2. Su tiempo de exposición dependerá también del grosor de la pestaña. En este caso son 6 minutos. Una vez retirado el producto número 2, secamos la pestaña y podemos dar paso a aplicación del tinte. El tiempo de la exposición del tinte no debe de durar más de 5 minutos. Si dejas el tinte por más tiempo, corres el riesgo de sobretratamiento. Una vez retirado el tinte, aplica el paso número 3, que es una loción nutriente hidratante. Esa misma loción ayuda a que las pestañas se despeguen del molde. Retira el resto del producto, retira el molde, peina y seca las pestañas. Una vez terminado el tratamiento, recomendamos aplicación del producto Lash Moist, que es un serum nutritivo hidratante de pestañas, muy recomendado para la venta al cliente.